¡Gol! ¡Gol! De Huracán, señoras y señores Nicolás Silva ante la salida de Armani Había quedado mal parado el equipo de Gallardo Había quedado mal parado River Silva no perdona Huracán le está ganando aquí en el Monumental A River por 1 a 0 Paradela, libre a Carzuculini Paradela, pelota para Anchileri Vino en el centro, Romero ¡Gol! 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 De River, señoras y señores Gran centro, grande Anchileri Linda pelota ante Paradela ¡Gol! 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 ¡Gol!